servicios Oh, ¿y no, estamos aquí? Oh, sí, está la base Gracias. 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 ¿Ahora descubren que fue esa fiebra abajo? Sí. Sí. Ah, se mete una persona por tanto. Todo eso ahí. Y yo enfriarme un poquito. ¿Toda esa profundidad tenía? ¿Cómo se sienten los 1 y 50 años? Ahí está cortando. Y atraviesa toda la base de esa mente y ya está el móvil. Y así está unido a los 2. Si. ¿Cómo se sienten los 5 grados...? ¿Sí? No, no. ¿No me puse ahí? ¿Sí? Si. El señor no te puse aquí. Se ve. ¡Vamos a ver! ¿Estás mal? No, no, es así. Pero no, no me puse. la caravana a avanzar cruzan el puente ahí está bien cruzan el puente aquí en esa parte se pusieron contra el tráfico en un sector para cruzar después tomar libertad aquí es la parte que no podía subirla por ese pequeño zócalo finalmente pudo que vení en la crúa a hablar hasta el puente ahí va la piedra ponen la capija y tienen que levantar la jaula el señor de la naranja es el que dirige toda la presión no, está en tal lado no, está en tal lado ahí está ahí todo revisado ahí está el futuro se va la crúa todo el público todo mirando finalmente es el interés para todas las ciudades está en tal lado está en tal lado muy sed y ahora se levantan y eso que sale ahí va a ser río y ahora se levantan y aquí hay un muerto que vino a tocar los días sus pechos son muy bien y aquí hay un muerto que vino a tocar los días y aquí hay un muerto que vino a tocar los días y aquí hay un muerto que vino a tocar los días y aquí hay un muerto que vino a tocar los días y aquí hay un muerto que viene a tocar los días Después, como estaba ahí al principio de la inauguración, no había nada, entonces para que la gente no se acercara y no tocara, pusieron unas legustrillas. Pero finalmente sufrió un atentado y hicieron un bikini. Le hicieron un bikini. Entonces, la arqueóloga Gabriela Carmona, que era nuestra arqueóloga en ese entonces, le dieron el antídoto del mismo tema de la escritura y se lo pasó hasta que finalmente salió el bikini que le habían hecho al muay. Entonces, después, el parque de jardines puso estas rejas, que tampoco era mucho y la gente se tiraba para sacarlo, e incluso también las legustrinas. Entonces, nos dijeron, saquen las legustrinas, porque finalmente la absorción también toma la humedad. Y con un proyecto tratamos de hacer lo mejor posible, en otro en el que tengamos más dinero, hablaremos más, pero la gracia era aumentar el perímetro para que la gente no se tirara y lo tocara de todas maneras. De ahí tratamos de poner nuestros palentas rojos, como saben, en el del ajo, pone maquí. Y esta última quiero mostrarla porque este es el muay, compañero de viaje, del que está acá afuera. Cuando Gabriel González Vida le dijeron que quería mostrar un muay en la isla de Pascual, dijo, bueno, que sean todos y uno para la serena. Entonces, vino este también en el pinto. No está tan bonito. Está tan interesante. Este además salió de viaje porque después fue a Europa y por tratar de entrar en un lugar muy chico se le dio aquí en la cabeza. Y bueno, ese le dio y al final le hicieron en recompensa una tremenda casa en el Museo de Laceret. Así que ahora está en el interior y no está en este lugar donde estaba antes. Y además, si se fijan, este muay tiene que echar la cuenca a los ojos, donde reside el coral con la obsidiana. Y también este muay que está acá afuera, ¿no? Así que, pues, te iba para el ajo o no alcanzaron a ponerle esa parte. Bueno, y Don Adolfo, que como les contaba, aparte de decirme, hasta con gesto como es la historia, hicieron todas las gestiones para poder trasladar al muay. Para que decida el doctor Gajardo que mantuvo este museo cuánto tiempo, la historia que escribe John en el libro, por eso tenemos todos los antecedentes. Estos son los esfuerzos que hacían en el directorio para completar estos grandes sueños. Bien grandes, bien grandes. Y bueno, y por eso estamos aquí celebrando ya los 76 años del museo. Gracias, Polo. Muy bien. El año 99, que había sido justo un año antes que fue este atentado. Bueno, por suerte, Mónica Damonte le había hecho un tratamiento con W80 que es como un hidrocapelente con esta epóxica, que es para cerrar las guías y todo. Entonces, fue justo antes de este atentado. Pero si contamos, ya han pasado 14, 15 años. Entonces, sí necesitamos hacer otro tratamiento. Porque en realidad, yo hablé con ella y me dijo, mira, los muay son de exterior. O sea, allá en la isla también está frente al mar, también. La erosión es terrible, eso sí, la tuba volcánica es finita, pero que estén preparados. Entonces, les gracias a hacer ese tratamiento para, no sé, con una misma lluvia se lava la... Pero, literalmente, sí, en algún tratamiento más, por eso le hicimos mejorarlo en el ajo y lo que más se puede hacer. La roca base que cuando lo sacaron, tenía el fierro hacia abajo, esa fue puesta cuando llegó al continente, ¿no es cierto? Sí, en el 51 tienes que haber hecho esta adherirlo. Pero para que el fierro llegara al moay, tuvieron que haber tocado el moay también. Exacto. Y lo tiene... O sea, si incluso cuando empezaron a hacer ese traslado, solo querían trasladar el moay, no cuando... No la base. No la base. Y vieron que estaba totalmente ligado. Y más encima, después, cuando ella sobrepasaba incluso la base hacia abajo, el fierro, o sea, imposible. Y lo peor de todo, que la corrosión que tiene el fierro adentro seguramente ha expandido y el moay incluso podría sufrir daños desde dentro. Pero ella sacarlo debe ser uno solo, o sea, también del fierro debe ser parte del moay en este momento. Sí, 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 sí. Te felicito, estuvo muy interesante. Hay una... En torno a lo hay... Hay muchas anécdotas. Hay un hecho que creo que me gustaría la pena destacar, que fue la actividad de Adolfo Fernández en todo esto. Cuando se decidió a trasladar el moay, alguien dentro del directorio tenía que hacerse cargo de esta faena. No se pudo decir, vamos a trasladar el moay, bueno, vale, tiene que hacerlo. Y Adolfo Fernández se ofreció para hacerlo. Y con una calma increíble, enfrentando problemas increíbles. No se pudo decir, nunca se...